El extraño fenómeno de animales actuando como humanos, parte 19. Ha regresado nuevamente la serie más aclamada de esta cuenta, con una entrega más de animales comportándose de formas extrañas y terroríficas. Si, mi abuelo me contó que una vez, se estaba llevando a cabo el bautizo de un niño en su pueblo. Todo iba muy normal, hasta que llegada la noche, el niño desapareció. Una señora que estaba en el techo de su casa, vio como un animal se llevaba al niño en sus hombros hasta la colina. Todo el pueblo comenzó a buscar al niño, buscaron días, semanas y meses, pero nunca lo encontraron. Todos tomaron por loca a la vecina, pero mi abuelo dice que él también lo vio, se trataba de un perro enorme caminando en dos patas. Mi abuelo lo vio de cerca, pero no se atrevió a decir nada, ya que según él, nadie le iba a creer. Mi perrita fue recogida de un barrio de malas mañas, donde se practican rituales y brujería. Ella siempre ha sido tranquila, pero el otro día se me escapó cerca de ese barrio y apareció una semana después, pero estaba muy cambiada. Todas las noches se pone a gritar en la puerta, y hay veces en las que le escucho decir, déjame pasar o rompo la puerta. La otra noche, sentía como golpeaba muy fuerte en la puerta, me asusté y pensé que podría ser algún delincuente. Prendí todas las luces de mi casa, miré por la ventana y esto fue lo que vi. Hace dos semanas, mi gato desapareció y regresó varios días después. Cuando regresó lo notaba diferente, estaba agresivo, y se me quedaba mirando fijo por varios minutos. La otra noche lo traje para que durmiera en mi habitación, como siempre lo hacía, pero intentó cortarme el cuello mientras dormía. Ayer por la mañana, llegó otro gato idéntico al mío, y me di cuenta de que era mi gato, así que el otro no era el verdadero. Los dos empezaron a pelear en el patio, y uno de ellos se fue corriendo lastimado. El tema es que son tan parecidos, que no sé si el gato con el que me quedé es el mío o no. Ahora se comporta normal, pero por las noches escucho susurros, cosas que se caen en la cocina, y vivo solo. Ya no sé qué hacer. Cuando era pequeña siempre quise tener un gato, pero nunca lo tuve porque a mi mamá no le gustaban, y nunca me dijo la razón. Hace poco, platicando con un tío, su hermano, me contó por qué ella desprecia tanto a los gatos. Resulta que, cuando eran pequeños, la familia tenía un gato que habían recogido de la calle. A mi madre le asustaba ese gato porque tenía un rostro humano. En ese tiempo mi tío y mi madre dormían juntos en la misma habitación. Una noche, el gato abrió la puerta, caminando erguido, y empezó a asfixiar a mi madre mientras decía palabras en otro idioma. Mi tío vio todo, él se levantó y tiró al gato, quien huyó de la casa después de ese suceso. Desde entonces me di cuenta de que mi madre no odiaba a los gatos, solo les tenía miedo. Cosas turbias dichas por niños, parte 4. Los niños, en ocasiones pueden llegar a dar miedo, sobre todo cuando usan su sexto sentido paranormal. En esta nueva edición, veremos más relatos de niños que han dicho cosas raras o aterradoras a sus familiares, lo que te harán no querer tener hijos. O si ya los tienes, tenerles un poco de miedo. Estaba cuidando a mi sobrina de 6 años. Todo iba muy normal, hasta que se llegó la noche, y la niña se puso algo extraña. Después de un rato de sentir sus miradas, ella se me acercó, y me dijo. Hay un hombre sentado junto a ti en el sillón. Cuando vio mi cara de miedo, dijo. Oh, no te preocupes, él no tiene brazos. Mi hijo me hizo explicarle a detalle lo que pasa después de que una persona muere. En un cierto momento, él interrumpió mi explicación para preguntarme. Mami, si la gente muerta es enterrada, ¿por qué todavía puedo ver a mi hermana caminando en la casa? Su hermana murió en un accidente el año pasado. Soy médico pediatra. Un día, mi hijo vino a visitarme al trabajo, se acercó a mí, y me susurró al oído. Yo también quiero ser doctor, para ver a los bebés morir. Cuando mi primo tenía 4 años, su madre se quedó embarazada otra vez. Un día le abrazó la barriga, y le dijo. Mami, mi hermano está enfermo. Días después, su madre tuvo un aborto. El hijo de una amiga, una vez le dijo a su madre, te amo tanto que quiero cortarte la cabeza, para poder cargarla a todos lados, y verla cuando yo quiera. Gracias.